Hola a todos soy Linda Motelro y como siempre muchísimas gracias por visitar mi canal y ver uno más de mis vídeos notarán que hoy estoy en otro lugar diferente pasa que hoy está bueno todos los días han estado súper bonitos ha hecho muchísimo calor aquí en la Ciudad de México y aprovechando que me entraba un poquito así la luz natural ya ven que siempre grabó los vídeos con luz artificial dije pues voy a aprovechar para hacer el vídeo con luz natural espero no dar mucho el charolazo trago los lentes que no son anti reflejantes pero es que voy a leer algunas cosas que les trago este para presentarles el día de hoy y con los otros pues ya les he platicado no alcanza a leer porque ya la graduación es la viejita pues les cuento que ya ven que yo llevo mi lista de algunos productos que voy anotando en algunos canales que sigo de algunos productos que me van interesando desde hace ya tiene tiempo tengo anotado en mi lista por ahí una marca que se llama Flower Beauty esta marca es americana la venden en Estados Unidos en tiendas de autoservicio que ya le llaman productos drugstore los venden en Walmart los venden en Target y con muy buenos reviews y la verdad es que me había llamado mucho la atención la base la base de maquillaje y me había llamado la atención una paleta de contouring básicamente por el tono del blush pero bueno pues yo la tenía anotada ahí para pues para algún día no a ver si se podía conseguirlas y anoté el sitio y todo precios ya tenía yo todo ahí anotado en mi lista y esta semana tuve que ir al sur de la ciudad les he platicado que yo vivo en el norte y tuve que ir al sur 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 de la ciudad hacer unos trámites y pues que me tomo por él con una tienda departamental en Liverpool que ya ven que les he platicado que es de las tiendas departamentales más importantes aquí en en México y este pues entré para chismear dije a ver qué tienen por acá para empezar me sorprendí de la cantidad de marcas que tienen en su sección de cosméticos y productos para el cuidado de la piel obviamente productos de alta gama caros y pues iba yo caminando por él por el pasillo y dos chicas me detuvieron de la marca Sisley Sisley y se escribe para ofrecerme este su crema para líneas de expresión y bla 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 este no no les digo la verdad es que no vengo nada más a ver no voy a comprar absolutamente nada este no te va a costar mira ya que estás aquí te déjanos apapacharte y no sé qué tanto este bueno les digo a ver de cuánto es la crema es una crema de 10 mil pesos dije como para qué me dejo que me apapachen y demás no sé si me gusta o sea no la voy a poder comprar pero ni en 20 años pero sea nada más para que vean el tipo de productos que tienen específicamente en esa tienda es una tienda enorme de como cuatro pisos y pues andaba yo buscando a ver si me regalaban la muestrita del suero de derma absolu ya ven que ya ven que la muestrita nunca la pude conseguir ya el vídeo ya está ya lo subí por ahí les dejo el link para que las chicas que están sí chicas porque no que están en etapa ya menopáusica pues si quieren entrar a verlo es una línea muy buena entonces pues me mandan no no pues vaya hacia abajo este abajo está la farmacia entonces pues este tipo de productos sabina estas marcas las tienen abajo en el área de farmacia y va yo entrando y me voy encontrando con esta marca que tanto me interesaba la marca se llama como les comento flower beauty y cuando vi el estante bueno o sea casi me voy para atrás no este estaba muy muy pero muy vacío este por lo que dije no pues obviamente es una marca que se les está vendiendo bastante bien aquí aunque está escondidita dije bueno pues pues vamos a ver no a ver qué tienen a ver si está lo que yo lo que yo quiero y si estaba la base que yo quería y había una paleta de contouring que traía blush pero no era el tono de blush que yo quería pero dije pues ya estoy aquí me las voy a llevar quiero probarlos a ver qué onda y si si el hachado me dijo este nos va a llegar ya el nuevo pedido dices que esto lo vendimos como pan caliente y este estamos por recibir el nuevo pedido me tomo mis datos para que en cuanto lleguen los nuevos productos pues me avise y vaya yo no de entrada si me sorprendí un poco los precios bueno me sorprendí porque si obviamente la comparación con los precios en eeuu y pues nada que vernos aquí están caros obviamente pues están caros porque dieron la distribución en exclusiva a liverpool y únicamente la tienda que nos está manejando es la sucursal de insurgente sur de momento y en el sitio liverpool.com.mx entonces dije híjole la base allá en eeuu vale 14 dólares y la paleta que yo quería vale 14 dólares y se los voy a presentar esta es la base yo creo que por acá para que no charole tanto de cualquier manera como siempre les voy a dejar al final el vídeo de cómo me la aplique de cómo la sentí y dos o tres videitos chiquititos dando el seguimiento a lo largo del día de ver cómo me fue es de hecho la que traigo en estos momentos no y se llama flower light ilusion y pues aquí esto me costó la valiosa cantidad de 379 pesos nada que ver con el tipo de haciendo con el tipo de cambio que tenemos o sea si está muchísimo muchísimo más cara que si la pude haber conseguido allá y la paleta les quiero comentar que se me cayó la bolsa y a ver si le alcanzan a ver que ver el polvo para hacer el contouring cuando llegué y lo vi quebrado dije ay caray nunca en toda mi vida estoy ayudando en transporte público les he comentado y la verdad es que me golpean y me aporre a la bolsa a veces voy parada y me la van zangoloteando y pues compro mis productos y me muevo siempre en el transporte público y nunca me había pasado esto se me ha caído la bolsa 20 veces es la primera vez que me pasa algo así pues sí les recomiendo chicas que si están interesadas y se las van a comprar tengan mucho cuidado porque al mínimo pues pasa esto no esta me costó la valiosa cantidad de déjenme que la voltee tantito esta costó 299 pesos y se las presento ojalá puedan ver los tonos que es esta la voy a tratar de abrir sin hacer desastre aquí con el que está caído a ver si alcanzan a ver ahí tapó un poquito ahí estoy dando el charulazo porque atrás tengo un ventanal pero de cualquier manera pues les estoy dejando las fotos de los dos productos para que ustedes los puedan ver mejor y pues buscando la historia y todo a mí me había interesado particularmente porque uno de los reviews que vi en youtube era con Drew Barrymore y resulta que la marca es de Drew Barrymore si no la conocen yo creo que todo el mundo la conoce esta actriz que hizo de niña la película de E.T. era la niñita y pues ha hecho un par de películas ahí muy simpáticas con Adam Sandler es la que hizo es una de las tres que sale en Los Ángeles de Charlie es una actriz muy conocida y pues buscando ahí la historia resulta que la marca en Estados Unidos tiene 5 años y aquí en México llegó ahora en diciembre entonces como quien dice les estoy trayendo la primicia unos meses después pero no he visto ningún review en español de esta marca así es que pues como quiera que sea es una primicia ¿no? y más o menos les cuento lo que lo que ponen en el sitio ¿no? como describen la marca Flower empodera a la mujer a través de productos que le ayudan a lucir bien y que se sientan increíbles en su propia piel buscamos tu belleza individual con el apoyo de productos lujosos hechos pensando en ti nuestra pasión es crear cosméticos y productos que te hagan la vida fácil, divertida pero además que se te vean y te hagan sentir increíble con nuestras fórmulas y nuestros bonitos empaques y bueno la marca tiene un montón de cosas ¿no? aquí en el estante este de Liverpool solamente estamos hablando de cosméticos pero la marca tiene maquillaje, fragancias, accesorios, básicamente ¿no? y dentro de la gama de los cosméticos tienen obviamente las bases, tienen primers, polvos, correctores, sombras en crema, sombras en polvo, paletas de contouring, montón de labiales y de lipsticks, tienen blush líquido también, rímeles y delineadores eso es lo que alcancé a ver y eso es lo que veo en el sitio y pues aquí en México les comento llegó, yo encontré notas en internet desde noviembre, con fecha de noviembre ya a mediados de diciembre y lo que me dice la vendedora es que ha sido un súper éxito y de hecho les digo el estante está casi 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 que vacío ya ¿no? y bueno pues les platico de lo que compré, esta base se llama Light Illusion y esta base lo que ofrece es cobertura media trabajable para que sea cobertura casi total, es mate con luminosidad, sensación de no traer base, cubre imperfecciones y minimiza las manchas y trae protector solar del 18, perdón, hay 15 tonos pero aquí en México ya saben que siempre lo reducen pues obviamente para el tipo de tono que tenemos aquí las mexicanas y aquí yo alcancé a ver 5 y en la paletita como les comento, les voy a dejar la foto porque esta pobre pues no hay ni como se las puede enseñar bien pero hay dos tonos, yo me traje esta que bueno que era la que había y dice que es medium to deep les digo que la otra a mi me había llamado más la atención pero pues desafortunadamente ya no la tienen en cuanto al precio, como les comento estos son productos que de hecho lo que comenta Drew Barrymore en su sitio y lo que comento en las entrevistas que estuve viendo de cuando vine a México es que son productos tipo lujoso pero accesibles y pues aquí en México los productos de autoservicio no tienen esos precios, si están más arriba de los precios regulares de autoservicio por ejemplo las bases que yo he comprado de L'Oreal a lo máximo he pagado 280 pesos pues nada que ver con lo que pagué con esta que fue 379 claro que te da tu monedero electrónico y acumula, yo terminé acumulando 115 pesos que digo vale la pena pero pues no se vayan porque les digo que viene como lo apliqué y vienen dos o tres seguimientos a lo largo del día para que vean cómo se ha comportado con el paso de las horas no dice cuánto te debe de durar ya ven que siempre te ofrecen que 18 horas y que 24 horas esta no dice pero pues digo yo ahorita que estoy grabando esto ya llevo como 6 horas y pues ahí sigue ¿verdad? y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola chicas! Llevo maquillada con la base de Flower aproximadamente unas 4 horas y quería más o menos actualizarles. A la hora de la aplicación la verdad es que yo nada más hacía así, hacía así de que sí me había convencido Porque la aplicación realmente fue muy sencilla, ustedes lo pudieron ver Es trabajable, con la primera capa yo sentí que estaba muy muy ligera Me puse dos capas, como para darme un poquito más de cobertura Para tratar de taparme las manchas que tengo aquí, que digo, la verdad es que sí me las cubrió Pero ya a lo largo del día, al ser una base mate, sí me están marcando mucho las líneas de expresión Me moví para hacerlo con luz natural para que ustedes la puedan ver Voy a mover un poco la cámara para que vean, más con la luz natural Pueden ver que es una base muy linda, realmente es muy linda No dilata los poros, es muy linda, la verdad es que la cobertura está súper bien Pero, pues lo que les comento, sí me marca demasiado, sobre todo las líneas de expresión de aquí de la boca Sí me las marcó mucho, no tanto de los ojos Ya ven que también me la apliqué en la parte de los ojos, no ocupé corrector Justamente por lo mismo, para no cargarme de más producto Pero estas de aquí, sobre todo de este lado, a lo mejor no me alcanzan a ver bien Pero yo al verme en el espejo, pues sí está súper marcada No tanto como otras bases de autoservicio, de rockstar o como le llaman los americanos Que tengo, ya ven que es la mejor, algo más verde con la de Maybelline En cuanto al polvito para el contorno Es lindo, es muy polvoso, ustedes pudieron verlo Digo, además de que se me rompió, digo, es polvoso Y el blush que viene al ladito también es muy polvoso Si les gustan los blush sutiles, está perfecto Como pueden ver, que es como a mí me gustan Apenitas, que apenitas se vean Pero si les gusta el blush muy marcado, este no va a ser el tono Probablemente cuando tragan las nuevas paletas Porque van a traer nuevas Ven un tono más arriba Este sí está muy claro Y en cuanto al bronzer o el polvo para hacer contour Yo siento que es un tono muy oscuro para mi tono de piel Pero vea, es muy trabajable, se difumina súper bien Se trabaja muy bien en cuanto al equipo que hacen la base Con los polvos, está súper bien Y bueno, el iluminador también, como pueden ver, es muy sutil Pero si les gustan las cosas así mucho más fuertes Pues esta no es la paleta para ustedes Y voy a hacer un último review ya en un par de horas Para ver cómo se subió comportando Hola chicas, ya esta es la última revisión de la base Y de la paletita de contour de Flower De Flower Beauty Y ya han pasado nueve horas desde que me maquillé Ya casi casi que es la hora de desmaquillarse, merendar E hice abumines Y hice mi listita así como de pros y contras Digo, para haber estado maquillada desde hace nueve horas Y ya saben que yo no ocupo ni polvos para fijar el maquillaje Y no me retoco durante el día La verdad es que está intacta Fui, subí, bajé, me asolí O sea, bueno, anduve en el super Este, con el solesazo Ya hasta me eché un sueñito Ya hasta me eché una lloriqueada Hoy es viernes de crucifixión Y pues estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Para que nosotros tengamos vida eterna Entonces ya derramé mis lagrimillas por ahí Y pueden veros Está de verdad intacta Sigue luminosa Les voy a dar los pros que encontré El empaque es muy lindo Ustedes lo vieron Nueve horas y sigue intacta Muy fácil de trabajar Ustedes lo vieron en el video Se puede trabajar con las manos Se puede trabajar con la esponja Se puede trabajar con la brocha Súper bien, muy fácil Buena cobertura Ya ven que apliqué dos capas Con la segunda capa Me cubrió perfectamente mis manchas Que tengo por acá El tono que yo ocupé es el Nude L3 Y chéquenlo contra mi cuello Justamente por eso me puse este Famosísimo escote Que de este lado se ve el condenado LAN Y de este lado no más Ahí está Y me ha hecho perfecto La verdad la chica La atinó bastante bien Bueno, obviamente hicimos todas las pruebas Algo que me encantó Y lo pudieron ustedes ver A la hora que me lo apliqué No transfiere No ha transferido a lo largo del día Tiene aplicador Lo cual es un plus maravilloso Ya saben ustedes Que hay algunas bases de alta gama Que hay que pagar aparte El aplicador O sea, la bombita Se ve muy natural Realmente no parece Que ande uno maquillado No es cakey O sea, no se ve como polvosa Realmente no parece Que anda uno maquillado Y, digo, para ser mate luminoso La verdad es que Muy, muy lindo En cuanto a la paleta Ahorita les doy los contras En cuanto a la paleta La paleta difumina muy bien Cero parchoso Ustedes lo pudieron ver en la aplicación Cero parchoso Y el único contra que yo tendría Es que si es muy frágil Si ustedes la van a pedir en línea Pidan y súper pidan Que venga súper envuelta Porque les digo La caída que tuvo mi bolsa No fue una caída de 20 pisos O sea, se me cayó así Y me ha pasado lo mismo Con otros maquillajes Y nunca me había pasado esto Entonces Es un producto frágil Entonces hay que manejarlo Con cuidado Y los contras de la base Realmente No tengo grandes contras Lo que sí diría Es que no es una base Digo, por el tipo de piel Que yo tengo Por la edad que yo tengo Y la poca experiencia O mucha que tengo ya De estar probando bases Para Buscando la mejor Para mi tipo de piel No creo que sea una base Para piel madura Y sobre todo Para piel seca Y otro Los contras que Encuentro Al ser Un producto que trajeron O una marca que trajeron En exclusividad Con una tienda Departamental Siendo que anuncian La marca Como accesible Y en Estados Unidos Perdón Si lo es Ya les platiqué Los precios Pues aquí No lo es No lo es Tanto Al venderse En Liverpool Liverpool Pues Vende caro De hecho Si ustedes Buscan algunos productos De la marca De NYX Tiendas como bellísima Y lo comparan Con los precios De Liverpool Es más caro En Liverpool Entonces Yo sí Ese es un contra Que le vería La exclusividad Sí Sí hizo que subiera Mucho El precio Les digo Yo creo que Para americanas Pagar 14 dólares Por una base Es súper accesible Para nosotras Que pagamos Las bases En Walmart En Chedraui En Soriana En La Cómera 280 pesos Pues eso es accesible Ya 380 Estamos hablando De 100 pesos más Ya por un poco más Es lo que cuesta Una base De la marca De Sephora Entonces Yo ese sería Un contra Que le vería Y la otra Es que Al ser exclusivo De Liverpool Y al solo venderlo En una sola sucursal Ahorita Tampoco es Muy accesible Para todo el mundo Toda la gente Que vivimos En el norte Es una excursión Ir hasta la tienda Insurgente Sur Y luego Si Maxime La venden En línea Y Maxime Algunas de nosotras Que no nos gusta Comprar en línea Pues es otro contra Que yo le vería Y pues sería todo Chicas Gracias por seguir Este Este video Y si les interesó Pues les recomiendo Que se suscriban Al Al sitio Porque incluso Tienen un apartado Para Para México Para que también Ahí les avisen Por este E-mail Si dan ustedes E-mail Para que ahí les avisen De las novedades De la marca Y si va a llegar Algo por acá Próximamente Gracias como siempre Por verme Si les gustó Ahora les encargo Su famosísimo like Y si no se han suscrito Y les gusta el contenido Y si gustan suscribirse Pues se los voy a agradecer También Cuídense mucho Bye 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 bye